Algo que me comprometí, como no podía ser de otra forma, con Alsina Rodríguez, y así se lo dije a ustedes, es a qué llevaría, y así lo hice, la cantidad que el técnico municipal dijese. Pues el técnico municipal, después de estudiar la documentación que obraba en poder del ayuntamiento, de contrastar documentación con representantes de Alsina Rodríguez, que se reunieron y hablaron y vieron la documentación conjuntamente, llegó a la conclusión de que la cantidad era la que reconocimos aquí el día 24. Yo puedo entender, aunque me parece sinceramente que ese no es el camino, que Alsina Rodríguez defienda sus intereses, y para ellos cuanto más dinero le reconozca y le pague el ayuntamiento de Cuenca, mejor. Pero es que yo soy el alcalde de Cuenca, y mi obligación es defender los intereses no solo del ayuntamiento de Cuenca, sino de todos los conquenses.